¡Ya volvemos con The Labhouse! Entérate de cómo unir fuerzas con Nickelodeon en www.nuestromundo.la Nuestras voces. Nuestro poder. Nuestro mundo. Mañana vuelve Bob Esponja con nuevos episodios. Y trae todas las tonterías náuticas que amas. Todos los días. No te pierdas los nuevos episodios de Bob Esponja. Mañana, 4 de la tarde. Con el nuevo set Castillo de Arena, puedes crear lo que quieras. De la forma que quieras. ¿Escavarás? ¿La aplastarás? ¿Moldearás? ¿O dejarás que fluya? Con el nuevo set Castillo de Arena, jugar con Kinetic Sand es muy divertido. Barbie Pegaso, un caballo con raro. Presiona y descubre su río y luz. Un perrito con alas listo para jugar. Se pille su largo y lindo cabello. Adornalo. De la serie Barbie A Touch of Magic. Barbie Pegaso. En este pueblo, todo mundo busca una sola persona. Ahorcado. Es la nueva forma de jugar el clásico juego de adivinar palabras. Mira, adivina una letra. Si está, ve descubriendo la palabra. Y si la letra que dijiste no está, tendrás que ir añadiendo una pieza al personaje. Pero si no adivinas a tiempo la palabra y pones la última pieza, abu, a poseca y pa' bajo. Ahorcado. De fotograma. ¿Conoces a Victoria? Siempre te miro. Y mira, sus amigas llevan un nuevo look. ¿Para tienes más amigas? Unic Eye. Sus ojos te siguen. Son únicos. Mágicos. No te asustes, porque la casa más ruidosa de todas está de vuelta. Con nuevos y muy ruidosos episodios. Así que prepárate, porque la diversión en esta casa no tiene fin. No te pierdas los nuevos episodios de The Loud House. Una verdadera familia ruidosa. Este sábado, ocho y media de la tarde. Sube el volumen. Porque este sábado, tu joven rapero favorito está de vuelta. Con una nueva temporada de Young Dylan. Trae nuevos ritmos. Nuevos estilos. Y al mismo Dylan. No te pierdas la nueva temporada de Tyler Perry's Young Dylan. Este sábado, nueve y media de la noche. Estamos de vuelta con The Loud House. ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.